Aja, oficial. No hay para nadie, estamos acabando con todo. Kenny, Tony, el movimiento, llévatelo, becerro. Mira, chiquita, para acá la comida, Andy. Aquí estoy. Aquí estamos pro. Aquí no andamos como la gente que se engorda, como loco. Aquí somos artistas profesionales en todos los sentidos. 360. Eso somos en 360. Mira, dieta como es, con una chef que nos prepara la comida, Tony, a mí como tiene que ser? Artista mundial, papá. Eso. Claro. Los premios HTV. Ay, hermano. Ya van como dos semanas sin dormir. Y ya está el VTTV. No importa, vale la pena. Vale la pena. Ya estamos ya a punto de empezar lo que es Chica HTV 2015. Estamos agradecidos por la oportunidad con toda la gente HTV. Estamos cansados, de verdad, de verdad. No hemos dormido nada. Mira las caras. Todo el mundo trabajando en proa lo que se va a hacer hoy. Mira que habitación. Y poniéndole un mundo entero y más de un mes de trasnoche y de insomnio. Para unos quince minutos de cena, pero vale la pena. Vale la pena por toda la gente que nos sigue y por toda la gente que está con nosotros y la familia Kenny Tony. Se les quiere. Kenny Tony. Vean un poquito más. No se vayan ahí, no se vayan. Sí. Por ahí está Jada también caída. Y allá estamos. Y esa carita amiga. Hay hambre, hay hambre en el penal. Y tan tarde y no has comido. No crees. ¿Qué hora es? Son como las tres, cuatro ya. Las tres y menos. Dos y cuarenta. Dos y cuarenta y estamos, pero no me hagas esto más así. Es que si aguantas. Mira, estamos aquí de las once de la mañana y son las tres de la tarde y no hemos comido. ¿Qué hora es? Es la vida del bailarín de Kenny. Pero tengo la idea que te he puesto. Jajaja. Ante todo fiel a mi crew y a mi familia. Eso puede hacer. Tenemos demasiada hambre en serio. Mira. Mira. ¿Cara de hambre o que cara de qué? De hambre. Jajaja. Jajaja. Coño qué ratas son. Estas chicas están animadas. Yo te necesito, en verdad, que me vas a disculpar en una cama. Bueno, no me pongo bravo con un par de arepitas, pero quiero dormir. Mira, búscate a Jada por ahí. Jada está por ahí. Y esta amiga no le pasa nada, está relajada. ¿Relajada? Relajada. ¿Qué te parece? O sea, me acaba de insultar, me acaba de insultar. Mira, hambre y sueño. Yo estoy peor que Wisin y Yandel. Hambre y sueño. Ahí, aquí. Hambre y sueño. Las pestañas. No me importa. No me importa. No me importa si no los artí. Las pestañas que me grabaste esta mañana. Ah, ya no están. Las pestañas que tu me grabaste esta mañana. Jajaja. Ya murieron. Ya. Pero tengo la chaqueta. Pero tengo la chaqueta. Fielas de todo. Super importante. No, en serio, tenemos hambre. Ken, Tony, jefe, reportense. Gracias. Hay hambre. Eh... Jet. Lo que tengo que mover es con Jet. No me llames más. Vamos a ver la parada del Wax. Pegado, no sé, va en el show o va con otra pista. Va con una pista un poco llamada. Pero lleva el mismo golpe. Wax Cam. Sí, ese sí es el mismo golpe. Es el mismo golpe. Y luego arranca... Y luego arranca otro pelo. Pero no hay la pausa. Cuando arranque, sí. Sí, claro. Igualmente la pausa dura. Se va a dar unas palabras. Se queda pegado. Ajá. ¿Cómo es esa pausa? No, a ver. No sabe entender las palabras. Claro, no esa. No sé. No sé. Al pal show. No No Y allí no me mata Pero si está quedando en la parte de abajo, no vamos a tirar nada No 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 Te quiero poner nada ¿De qué tienes CO2 y qué más? Porque puedo tirar CO2 pero te voy a interrumpir lo que estás hablando Un mensaje... Porlo... Porlo de nuevo Pruzo En la pausa La parte que usted está... En tu parte... Bebé, tú lo puedes decir Claro, exacto, me subes, me subes un puente en... sube 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 claro la gente se anime te lo digo sube a ver suelto ahí te dejo tu protagonista soy corto el que hizo hacer esto duro dijo cosa no lo siento no lo siento duro en ese espacio antes de la banda puedes hacer un coñacito también no quiero hacerlo solo es el sube 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 no importa pero tu lo cuadras o ahí o a destiempo va a quedar igual porque no hay beat sube 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 claro claro te amo mi amor baje a fumarme un cigarro jajaja compadre no no lo que tiene es que quitarte la banda y entregársela aquí a mi compadre el lujo dice claro por el amor a dios la nueva banda aquí el barbero oficial de Ken y Tony es el peluche del año el peluche del año ha sido palomino en otra época yo he sido peluche y he sido palomino pero el problema es que estos dos lo unen lo unificaron es peluche y palomino a la vez y este es el peluche y palomino mayor miren la cara vea este que esta aqui si ese mismo hasta mi mamá lo confirma dice que es un palomino que la novia le pega y se hace el loco y lo llama y se reporta a las 2 de la mañana y sale respondiendo que mi amor es un palomino es un peluche del año aquí mi pana y gabriel y mh mh esta bien te mando saludos estos en el que te parte el que verdaderamente te parte que tú dices este es el que me parte tu sabes quien es tu papá en la pirotecnia mi papá no no tu papá en la pirotecnia el que te parte El que verdaderamente te parte, que tú dices, este es el que me parte, ¿tú sabes quién es? No. ¿Quieres saber quién es? ¡El juego! Seguido que me he dado, oye, yo he jugado una de cierre, un de tres cuantos. ¿Tú vas a conmigo? Dame el de uno para los del visual. ¿Tú tienes el de uno? ¿Tú tienes el del visual? Este, ¿sabes por qué es el visual? Dame el mío. Yo tengo los dos en nosotros, no se los voy a dar a nadie. Pero no vamos a hacer. A lo mejor no me falta. Para poner la tarima derecha y por la parte de arriba de la tarima. Sí, este lado. Vengan si igual, porque... O sea que la primera, vamos para allá, ¿no? ¿El lado derecho? El lado derecho, el lado derecho. Cuidado con el gancho. Y hacemos así.